Música Que bueno que están ahí con nosotros, bienvenidos a SPK Espectáculos, Juan Esteban con ustedes Tenemos 30 minutos para que nos hagamos una especie de retención, ustedes conmigo, yo con ustedes Y todo el contenido que tenemos en el día de hoy Mis compañeras, Nicol Espejo e Ivonne Peralta Gracias Ya visito Sí, hoy estamos felices Hoy estamos felices y no lo escondemos Claro, que se sienta Ah, que se sienta también en las redes sociales Síganos a arroba SPK Espectáculos, arroba Centro TV Arroba Juan Esteban Furi Uy, qué fino Voy a cambiar mi color Mi color de branding Es azul, como un azul aqua Era como un cian ¿Y ahora? ¿Y qué sucede? Que me puse a buscar los significados de los colores Yo lo sabía, pero no me había aportado en eso Entonces que te salió cian Que cian del carajo, yo soy lo que menos, yo soy ese ¿Y qué tú eres? ¿Lo va a decir? Naranja Ah, no, es verdad Naranja ¿Tú es naranja? Entusiasmo Ah, bueno Creatividad Éxito Sí, el naranja es jovial Jovial Y después sí, el domingo, el sábado Yo me vestí de naranja Me dijeron, tienen que venir vestido de un color que le dé alegría Y yo me vestí interno de naranja Ah, pues mira ya, eso fue el destino Así que, anaranjea Voy a anaranjear todo Anaranjea Realmente me gusta más el naranja que el cian El cian realmente yo nunca me lo he puesto Porque no me queda bien Y tú sabes que yo siempre te lo pregunté varias veces Muchas veces Lo del color Ah, mira Y descubrí que el naranja, y cosa de la vida Siempre que me pongo algo naranja, me dice ¿Te quedas tan bien el naranja? Y a mí me gusta Pero yo no me había percatado de que me gustaba tanto Porque realmente me gusta Porque me parece como que llama la atención Y no sé Quizá por el, por la, por la Predispuesto, prejuiciado Porque todas las señales de tránsito son Mejor para que diga Stop Mira lo que What's the Party tiene para ti Señores Vamos actualizando con las noticias que tenemos para el día de ustedes Yes Dominicanas Claudit Dalí y Genesis Camila Entran a la mansión de Nuestra Belleza Latina La noche de este domingo tuvo lugar la segunda gala del reality show De Univision Nuestra Belleza Latina Donde las dominicanas Claudit Dalí y Genesis Camila Lograron el tan anhelado pase para entrar a la mansión Leslie Grace lanza su nuevo sencillo y video en solitario Bachatica La vibrante Intel prete Leslie Grace lanza Bachatica su muy anticipado primer sencillo en solitario desde 2016 Marta Heredia dice abiertamente que ya no le afectan las opiniones hace mucho tiempo Esto y mucho más en SPK Mucho más es lo que tenemos para ustedes hoy en SPK Y yo estoy aquí averiguando según la personalidad que conozco de mis dos niñas aquí Diciéndole que color son Si Nicole no es amarillo ya me quito el nombre Según lo que yo leo Vamos a buscar ahorita a ver como Yo tengo cosas del amarillo Según lo que yo leo Tengo cosas Vamos a ver Ok ya si me voy a ver un, dos, tres, cuatro, amarilla Pues bien Pero si tú supieras que mi marca personal es morada Señores, señores Vamos a hablar de Marta Heredia Que ya las opiniones dejaron de afectarme hace mucho tiempo Que bueno Que bueno que sea así Muy bien Marta Porque Marta, o sea, en una entrevista para Noche de Luz Donde no solo reveló los cambios que ha sufrido desde el 2009 cuando ganó Latin American Idol También como los problemas hormonales la llevaron a someterse a la bariátrica Por la cual ha pedido 50 libras Es que se sabía que eso venía por ahí Es mucho, wow, sí Es que sabía que era por ahí Pero es que se desinflan en dos días O sea, por llamarlo de alguna forma Pero ella se operó bien Porque entonces al quizás haberse hecho varias lipos cuando se hizo la bariátrica Toda esa carne se recorrió rápido Y además de eso, recuerda que cuando nosotros compartimos con ella Ella estaba faja entrenando Que me escribió, mordi, me manda la visión Faja entrenando como una desgracía Pero ella bajó todo, todo, todo Porque también se le veía más pecho Cuando tenía más... Sí, de por sí el pecho obviamente bota toda esa grasa que hay ahí Sí, pero que se ve bien recogida O sea, que no se ve generalmente recogida Tú sabes donde yo noté que eso era fruto de una bariátrica Pero tenía la duda Porque tú sabes, como ella nunca fue barrigona Ella era lo que era que se... Llenita Llenita Voluptuosa aquí Voluptuosa aquí atrás Entonces yo lo que dije fue en los brazos Que la vi haciendo en un story Y cuando me encogí a los brazos Vi la flacidez que deja aquí detrás Que eso es dificilísimo de quitar Ay, qué... ¿Cómo lo digas? Vi, pero no mucha Para como tiene mucha gente Sino como que normalosa Bueno, yo no sé mucho de esto A mí, para mí se ve hermosa ¿De qué puede entrenar? Marta le dijo Rechazó los comentarios negativos Me imagino Lo que pasa es que la gente ha hablado mucho de su cambio Yo misma dije el otro día Cuando presentamos las primeras fotos de ella Así, con el peso que tiene ahora Que a mí me parecía como flaca de enferma Que parecía que la veía demasiado flaca Pero depende de la foto también Porque esa que acaban de presentar Marta se ve... No, y la foto ya trabajada y editada Se ve súper bien Y recuerda que lo primero que le pasa Al paciente de bariátrica es Como es una descompensación Porque el estómago está más pequeño El cuerpo lo va reflejando Recuerda que somos los que comemos Y tú sabes que ellos Aparte de que le ponen chiquito el estómago Tienen la peculiaridad De que tienen que comer cosas específicas Sí, por cierto tiempo Por cierto tiempo Se llenan con nada Y no es que eso se refleja de una vez en la piel De una vez Tú te das cuenta Cuando una persona coma y sana Porque su piel cambia Su piel cambia directamente No me digas eso Que el doctor me dijo esta mañana Que me tengo que alimentar mejor Gracias Esto te ha dicho mi guine toda vez Lo sé Mi amor ¿Qué come Ivón? ¿Cuál es? Ay hija Lo que parece que en el momento que aparece No, no lo que parece que Yo lo voy a decir así Porque yo no tengo problema Ella no le gusta cocinar No le gusta cocinar Ella come muchísimo Que yo vaya y le cocine Para que tú veas Ah eso sí Normal, feliz de la vida Pero ella Te apuesto que te quedan de la pechuga Un ching Yo fui y le sazoné una pechuga Mi amor Para que ella solamente la coma Nada más tirarle la plancha No la pones Yo estoy diciendo En verdad me quedan Ella nació para ser rica Trata de ser rica amores Porque si no Para que tenga un servicio Ay hijo Me fui y entonces Si no, haz como yo Yo duré meses A base de merlosas Zanahoria Garbanzas Esa otra la ganasa Es pinaca Pero a la gana Porque no A la gana para comer O sea Estaba en España Y por eso porque vino gorda Que después comienzo a jartas de pan Que vino gorda Pero una licor tan nítida Estaba en un chorro de café No, pero no Juan Esteban Ay que mentiroso Señores Vino redonda Yo nada más comía En mi casa que yo cocinara Zanahoria Espinaca Eso no se cocina Garbanzo Eso Huevo Y enlatado Exacto Entonces que tú dices De donde cogí la masa Y que fue Tu calina No, no No, no Ya está Ya está Ah, míralo Él no lo reconoció Él no lo reconoció ahora Pero se lo dije Juan Esteban Pero fui tan Fui tan buen padre Espérate Que estoy entrenándola Desde que llegó No, no Espérate, espérate Que tuvo que ir a fisioterapia Desde que yo llegué Le dije a Juan Esteban Que me estaba hinchando Yo tenía ansiedad Yo comía dulce Toda la noche Al principio Y que yo acabo de decir Y es más Ema, mira Vamos a aportar el tema aquí Porque Dimos que yo sea Lo sufre eso Pero nada Vamos a la pausa Para que ella no me mate Que a mí Las dos Porque después Si sigue comiendo Si sigue comiendo mal De nada Va a valer Cállate No me lo digas No me lo digas Gracias por ver el video.